Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Escritos. Y hoy presentamos Vino y se fue. Volviste a lo ajeno y ya no sé cómo hacer para que seas mía. Entonces prefiero tomarme un tiempo, ya que el amor dejó de tener tenor. Y el temor deja de estar en la ternura de tus besos. Pero como ya no soy, ni estoy, ni seré, ya resigné mi búsqueda en la cuenta regresiva de la vida. Porque sé que no regresarás. Bueno, perdí mis tiempos tomando una copa de vino lúgubre en vez de pensar en ti. Se fermenta y como un germen pierdo rasgos de tus ojos, de tu voz. Ya no me acuerdo de vos. Tampoco fui que ahora soy un par de sentimientos. Quedaste escondida entre las luces de la noche y ya solo la oscuridad es mi amiga. Y ya dejé de cambiar. Porque por lo que haga, tu amor se alejó. Es hora de tomar el vino lúgubre y hacer un tiempo célebre. Un poco de alcohol genera más sensualidad y más fantasías que la realidad. Si no estás, te invento. Si estás, te imagino con una sonrisa. Pero sos ajena ya. Tu perfume en mi nariz ya pasó. En mi cabeza giraba su nombre. En contra de la ruleta rusa del corazón. Espero que no deje nada al azar. Amor espumante, añejo y perdido. ¿Estarás en algún estante? Detrás de algún sótano estarás. Para embriagarnos una vez más. Vino y se fue. Bien. Hace unos cuantos años. De este pequeño escrito que teníamos. Así que bueno. Vamos a un intermedio y continuamos.